El año 2018 yo recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos y el Comité de Ética del Banco. Querían hablar conmigo. Como hombre gay, nosotros los LGBTQ hemos aprendido que cuando te llaman de recursos humanos no es ideal. Eso lo pueden ver en una publicación sobre voces del sector y si tienen amigos LGBTQ, pregúntenles, les van a confirmar eso. Fui bastante nervioso y siendo franco, fue una sorpresa muy extraña cuando me dijeron que lo que querían era que yo fuera abiertamente gay. Un poco espantado, un poco extrañada, como que mi primera respuesta fue ¿y por qué haría eso? O sea, mi respuesta inmediata fue ni lo publico ni lo oculto. Mentira absoluta. No lo publicaba para ocultarlo y tenía buenas razones. Dos veces en mi vida me he quedado sin empleo por no estar de acuerdo con los valores de la institución donde trabajaba, pese a que una semana antes yo era un trabajador valorado. La teoría de ellos es que básicamente las personas LGBTQ necesitan modelos de rol. Y ellos creían que con una carrera de 9 años, relativamente bien establecido en el banco, yo podía ser un poco de un modelo para jóvenes que entraron al BID, para nuevos empleados, para que entendieran que uno podía ser gay y ser relativamente exitoso. No tengo la más remota idea de si he sido el rol de nadie. No creo que ayude a nadie específicamente, pero yo sí les puedo decir que yo fui más feliz y mi vida fue más fácil. Y me volví más comprometido. Y eso es lo que dice la evidencia. La evidencia internacional de escuelas de negocio, facultades, economistas. Dice expresamente que la inclusión es buena para la innovación, para la productividad. Y es obvio, trabajador feliz produce más. Trabajador que se siente seguro tiene menos estrés. Y lo más interesante es que si lo vemos, esto no solamente lo digo yo y la evidencia internacional, lo dice el 96% de los encargados de contratación en Bolivia. Sí, tenemos una encuesta y tenemos una encuesta con data estadísticamente significativa para empresas formales de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 96% de los encargados de contrataciones nos dicen que ellos consideran que una persona debe ser libre de poder ser LGBTQ, persona con discapacidad, definirse como persona indígena, autoidentificarse y que eso debería ser lo normal. Y la razón, 86% de ellos consideran que la diversidad y la inclusión promueven la productividad. 44%, 44%, perdón, una de cada tres empresas en Bolivia tiene una política de inclusión. Una de cada seis tiene una política que ya está aprobada. Si bien todas estas políticas no necesariamente consideran todos los grupos de los cuales hemos preguntado que son nueve, en general te van mostrando algunos datos de la empresa. Y veamos estos datos. 44% de las empresas tienen mujeres que acaban de ser madres. 57% de las empresas tienen madres o padres solteras. Y este número sabemos que debería ser más alto porque hemos hablado con mamás que nos dicen que tienen miedo de ser despedidas. El 20% de las empresas tiene personas con discapacidad. El 10% de las empresas tiene personas LGBTQ. No suenan tan mal estos números, pero entremos a números un poco más profundos. Veamos números de trabajadores. Uno de cada 33 trabajadores es una madre soltera. Uno de cada 22 es una madre reciente. Uno de cada 216 es una persona con discapacidad. Uno de cada 263 es una persona LGBTQ. Uno de cada 27 es una persona indígena. Pero les doy un marco de referencia porque claramente esto no ayuda mucho. 3.7% de los trabajadores de las empresas formales en estas áreas metropolitanas se autoidentifican como indígenas. 38% de las personas en edad de trabajar en esas mismas ciudades se identifican como indígenas. Lo que tenemos probablemente es una situación donde la diversidad existe, porque esta gente debe existir, pero no existe la inclusión. No existe la seguridad. No existe ese motor de productividad del cual estamos hablando. ¿Quieren un dato divertido? Hay más personas indígenas en las empresas de Cochabamba que en el Alto. Eso no tiene sentido. Y esto, esta encuesta tiene un gran pecado y lo admito. Y es que además estamos metiendo a todo el mundo en bolsitas. Porque de pronto las personas indígenas son aymaras, quechua, y cuando lo pensamos los siux y los, no sé, las personas, sí, exacto. También son todos igualitos y tienen los mismos problemas. LGBTQ. LGBTQ, sí, los problemas de las lesbianas y de las mujeres trans son iguales. Nada que ver. En realidad lo que nos pasa es que, yo tengo una teoría personal, solemos ver el mundo como un hombre blanco, cis, heterosexual sin discapacidad. Y hacemos una bolsita donde, si tienes un problema auditivo o tienes un problema de vista, acabas en el mismo grupo. Si no eres blanco, estás en otro grupo. Y si no eres heterosexual, estás en otro grupo. Y esto también nos afecta en nuestra capacidad de realmente entender a dónde llevar. Y el problema es nuestra sociedad. Y esto lo podemos ver con datos de la encuesta. 58% de los encargados de contrataciones consideran que una persona LGBTQ debería definirse como tal con sus compañeros de trabajo. Pero solo uno de cada tres considera que los clientes y las personas que trabajan con la empresa deberían enterarse de ese dato. Nuestro problema es un problema de sociedad hacia la inclusión. Y acá estamos perdiendo un valor impresionante de una cantidad de gente que nos puede ayudar a hacer un país mejor. Piensen en las mujeres. Cuando realmente pusimos a las mujeres a trabajar, el crecimiento económico fue gigantesco. Y el tema es que no podemos pensar el mundo desde esa perspectiva de hombre blanco como que las minorías tienen problemas. Porque si hacemos un poco de matemáticas de 100 personas, 50 son mujeres más o menos. Y les pagamos menos y tienen toda una serie de problemas en el mercado laboral. Del 50 que quede tienes personas con discapacidad, hombres trans, personas con discapacidad, gay, tienes indígenas. Entonces, en realidad el mundo, si lo pensamos, la mayoría es la suma de todas las minorías. Los derechos no pueden ser privilegios. Y no es solamente un tema social. Es un tema de realmente entrar a ayudar a esta gente a incluirse. para que el país crezca, para que podamos tener una sociedad mejor y para que todos podamos tener un aparato productivo económicamente más productivo e innovador. Gracias. Gracias.